Nada, nada quedó después de lo nuestro Un sabor a pasado siniestro, gusto amargo y nada más Nada, como un beso con muy mal aliento Una bolsa con nada por dentro, que cansancio me saturó Camino voy, a un sol naciente, haciendo un son Sangre caliente, cantando estoy, como quien ya no miente más Camino voy, a un sol naciente, haciendo un son Sangre caliente, cantando estoy, como quien ya no miente más Todo se presenta de nuevo a mis pasas, recupero el calor de un abrazo Desafío mi timidez Rompo de pegar mi grito de piranga, siento tibio mi cuerpo y mi alma Me seduce esta denudez Camino voy, a un sol naciente, haciendo un son Sangre caliente, cantando estoy, como quien ya no miente más Camino voy, a un sol naciente, haciendo un son Sangre caliente, cantando estoy, como quien ya no miente más Camino voy, a un sol naciente, haciendo un son Sangre caliente, cantando estoy, como quien ya no miente más Camino voy, a un sol naciente, haciendo un son Camino voy, a un sol naciente, haciendo un son Sangre caliente, cantando estoy, como quien ya no miente más Camino voy, a un sol naciente, haciendo un son Sangre caliente, cantando estoy, como quien ya no miente más Camino voy, a un sol naciente, haciendo un son Camino voy, a un sol naciente, haciendo un son Sangre caliente, cantando estoy, como quien ya no miente más Ah, 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 ah C'est bon C'est bon